En Linux Debian, si necesitamos instalar o configurar algunos componentes como las tarjetas de video, el Wi-Fi o el Bluetooth, debemos hacerlo en forma manual, pues por defecto Debian no incluye software privativo o software de terceros, aunque hay una aplicación que nos puede ayudar en este proceso. En el capítulo 6 de la guía de la instalación de Linux Debian, o exactamente en la sección 6.4, en la que habla sobre la carga del firmware adicional, al final de la página dice que es posible automatizar la detección del firmware que falte, y esto se hace instalando un paquete llamado isync-ram-cli, y después de instalar este paquete tenemos que ejecutar este comando como root. Por supuesto, antes tengo que habilitar los repositorios no libres, es decir, habilitar los repositorios contrib y non-free. Estoy en una instalación de Linux Debian 11, y como ven, no tengo o no está disponible el Wi-Fi. Entonces, lo primero es habilitar los repositorios no libres, y esto lo hago modificando el archivo sources.list, que está en la carpeta slash etc slash apt. Este archivo lo modifico con un editor de texto plano, por ejemplo con nano, y tengo que hacerlo con permisos de administrador, es decir, dando sudo nano sources.list. Y en este archivo agrego las palabras contrib espacio non-free. En estas seis líneas, o en las seis líneas que empiezan con dev, las líneas que empiezan con una almohadilla son comentarios. Y luego de este cambio, tengo que actualizar los repositorios, dando el comando sudo apt update. Ok, ahora sí voy a instalar el paquete isync ram raya CLI, y esto lo hago también con sudo, dando sudo apt install isync ram cli. Y luego entonces tengo que ejecutar el comando sudo isync ram raya auto install raya firmware. Esto va a tomar unos dos o tres minutos. Y aquí se van a instalar algunos paquetes de firmware. Y como dicen en la página, lo más sencillo es reiniciar el sistema para que se carguen todos los módulos en el kernel. Luego del reinicio, ya tengo disponible el Wi-Fi. Aunque hay un pequeño detalle. Al dar nuevamente sudo apt update, da muchos warning diciendo que hay unos repositorios repetidos. Y es que el comando isync ram auto install también creó un archivo con unos repositorios punto list. Dentro de las subcarpetas sources punto list punto list se creó este archivo, llamado también isync ram auto install firmware punto list. Y este archivo tiene unas líneas que apuntan a los repositorios contrip y non-free, que fue lo mismo que hice en forma manual modificando el archivo sources punto list con nano. Solo tengo que eliminar este archivo o también lo puedo dejar todo como comentarios. Y ahora si vuelvo a dar sudo apt update, ya no tengo ningún error o no tengo ningún warning. Ok, y con esto terminamos. Espero que les sirva y les facilite la configuración de Linux Debian. Gracias. 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 Gracias.